Sí, es la edición número 31 del encuentro de instituciones folclóricas. No es competitivo. Nosotros en febrero tenemos el festival competitivo y en este mes, con motivo de los festejos patronales también, tenemos este tradicional encuentro, como vos dijiste bien, de hace 31 años, que lo estamos haciendo en la Sala Margaret. ¿Instituciones de qué lugares vienen, de qué edades? De toda la región. Bueno, tenemos de los San Carlos, Norte, Sur, Centro, San Mariano, San Martín de las Escobas, Coronda, Galvez, Santo Tomé, Santa Fe, Rosario. Así que se han llegado bastante. Y también tenemos bailarines y músicos. Hay músicos también que llegaron, que van a actuar posteriormente. ¿Tienen idea de cuántas personas están participando? Más o menos unas 300 personas, porque son muchos niños. Gracias a Dios hay una tanda de chicos que bailan de todos lados. Y bueno, por eso también están sus papás y sus mamás. Y bueno, así que estamos acá, como siempre, como todos los años, recibiéndole. Teres, sabemos que este festival, que justamente como mencionabas, no es competitivo. La idea es que sigan vivas las raíces folclóricas. Que la gente que tal vez no integra agrupaciones, que venga a ver, que se acerque. Ya sabemos que ustedes en el instituto son, digamos, unos fervientes impulsores de lo que es las raíces folclóricas. Pero bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Que permanezcan en el tiempo. Y vos pensás que acá tenemos profesores que han venido a bailar cuando eran pequeños. Con otros, con sus profesores, sus maestros, primeros maestros. De Santo Tomé, por ejemplo, tenemos un montón de gente que han sido, han venido a bailar desde muy chiquito. Y hoy tienen 40 años. A lo mejor vinieron con 8 años, con 9, con 10, con 12. Así que tenemos de todas las edades. Y es maravilloso ver la confraternidad. Fundamentalmente, lo que promovemos es esa confraternidad y ese intercambio. Ese intercambio que hay entre todos los grupos. Esa amistad que año tras año vamos bregando para que sea más fuerte y para que no se pierda todo lo que es nuestro. Vemos que las delegaciones, mientras esperan su turno, comparten un mate, una torta, se sacan fotos. Hay gente ensayando los pasos a último momento para no olvidar. Es una verdadera fiesta, ¿no? Ahí vemos gente en la vereda ensayando. En la vereda, en la plaza, en la parte de atrás del salón. Sí, la verdad que hace un día maravilloso aparte, porque hoy hace un día muy lindo. Así que estamos muy felices por eso. ¿Tere, todo comenzó hace un ratito, a la tardecita? Sí, a las 8 y cuarto más o menos. Y bueno, el acto central va a ser a las 10 y media, donde van a bailar los grupos mayores del instituto y los adultos. Y tenemos algunos músicos invitados, invitados de Coronda, de Santo Tomé, que van a llegar.